analizar el impacto de las decisiones en la organización en este vídeo aprenderemos a tomar decisiones efectivas analizando su impacto en la organización veamos esta situación omar y jim están trabajando juntos en un proyecto muy importante que debe ser entregado hoy a pesar de la fecha de entrega omar decide ir al gimnasio en la mañana y llegar a la oficina luego esto retrasó el proyecto debido al retraso causado por omar jim tuvo que trabajar hasta muy tarde en la noche para completar el proyecto jim está muy molesto por la actitud de omar que crees que salió mal omar fue egoísta al no considerar el efecto o impacto de su decisión sobre su compañero de equipo y la compañía para la cual trabaja cuando trabajas para una organización tienes que ser responsable una decisión incorrecta puede afectar a todo tu equipo de trabajo y el proyecto de la compañía de forma negativa por ejemplo una decisión errónea de omar afectó negativamente a jim y retrasó el proyecto el equipo entero tuvo que enfrentar este problema y eventualmente dejaron de confiar en omar pero no te preocupes existe una manera más simple de hacer que la toma de decisiones tenga el mejor resultado posible para ti y para la organización recuerdas el modelo design vamos a aplicarlo a esta situación con jim y omar y veamos cómo esta situación pudo haber sido diferente quiero ir al gimnasio ayer no fui quizás pueda ir al trabajo un poco más tarde qué debo hacer antes de tomar cualquier decisión piensa con detenimiento recopila suficiente información sobre el problema o la situación para ganar un mejor entendimiento trata de resumir el problema y escríbelo en un par de líneas esto te ayudará a clarificar el problema luego considera todas las posibles soluciones para abordar el problema veamos puedo avisarle a jim que llegaré tarde quizás puede inventar una excusa o podría ir primero a la oficina y luego el gimnasio evalúa los pros y los contras de cada solución si no terminó mi trabajo a tiempo no podré cumplir con la fecha de entrega esto afectará el negocio no está nada bien puedo ir cualquier día al gimnasio en la mañana o en la tarde quizás unas horas después no importa si aún no estás convencido con las opciones entonces piensa en otras alternativas que puedan funcionar quizás puedo finalizar mi trabajo rápido e ir al gimnasio en la noche basado en el resultado de cada alternativa selecciona la mejor solución posible la mejor solución es aquella que beneficia a todos los involucrados en la situación y que tiene un impacto positivo en la organización mejor voy a la oficina primero trataré de terminar mi trabajo rápido para poder ir al gimnasio luego finalmente toma acción sigue adelante afronta el problema e implementa tu decisión eficientemente siguiendo el proceso o la estructura de la solución finalmente evalúa el impacto de tu decisión sobre la compañía anota cualquier observación y aprendizaje del proceso y esto te ayudará a hacerlo mejor en una próxima oportunidad puede que tengas que revisar o modificar tus acciones en base a la situación para alcanzar mejores resultados hasta ahora vamos bien pero aún hay mucho por terminar no importa ir al gimnasio mañana mi equipo me necesita hoy siempre recuerda el impacto de tus decisiones antes de implementarlas y y y y y y y y y Gracias.